aquí estamos ya entrando aquí a Paneca aquí en Aguachapán esta es la mera entrada vamos a dar una vuelta aquí a ver a ver que hallamos hay ventas de comida no hay dulces vamos a buscar un parqueo vamos a dar una vuelta aquí a la Paneca a la Paneca aquí mucha gente aquí viene creo que se camina aquí no puede andar ahí está aquí nos va a dar una vuelta y nos va a dar una vuelta aquí a la Paneca vamos a dar una vuelta aquí a la Paneca y nos va a dar una vuelta aquí a la Paneca y nos va a dar una vuelta aquí a la Paneca y nos va a dar una vuelta aquí a la Paneca que la Paneca que la Paneca y que la Paneca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video